Uh-huh 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 Yo sé qué estás pensando Que no sé estar sin ti Te estás equivocando, no sigas por ahí Me juro que esta vez no vuelvo a recaer Yo soy la hierba buena, mi beso te enverena Me he suelto una melena, no quiero más problemas Yo soy la hierba buena, mi me hagas una escena Y si alguien da más pena, voy a hacerme esta pena